al son al son o hijo hijo de moro así es como puesto el titular el titular de la miniatura de este vídeo hijo de monos también y voy a poner al son debe de monos recordáis ese ese dicho romano que decía que roma no paga de traidores que roma no paga de traidores pues es muy posible que se lo apliquen que se lo apliquen eso mismo a pedro sánchez y a su acólito que roma no paga traidores creéis que pero sánchez no puede tener la mosca detrás de la oreja más cuando el orden mundial se establezca recapitulemos pensad que realmente el anticristo viene el mesías de los luciferistas de los mandileros de estos mandileros tiene que venir está por llegar y entonces claro antes de que llegue y que se nos presente como salvador se debe de desestabilizar todo y decir deben de llevar al mundo la élite deben de llevar al mundo al límite al límite del terror al límite de la economía al límite de la supervivencia al límite de todo para que para que cuando venga el anticristo pues se presente como el gran salvador como un gran salvador que viene a restaurar la paz la justicia etcétera etcétera pero no será más que otro satánico que dice alguien peor incluso que oprimirá aún más a la gente entonces evidentemente él tiene que tener un chivo expiatorio quiere decir quiere han llevado a la humanidad hasta este desfiladero evidentemente los gobernantes que tenéis actualmente por eso digo que pedro sánchez y su y sus acólitos al final pueden ser sacrificados en el altar de moló en el altar del anticristo porque al fin y al cabo pedro al fin y al cabo roma no paga traidores o es que no te lo has preguntado venga gracias y hasta la próxima ¡Gracias!